300 bultos, los cuales tenían una variedad de armas de fuego, fueron incautadas por las autoridades al interior de un contenedor de encomienda proveniente de los Estados Unidos hacia El Salvador. Las autoridades de seguridad presentaron en la aduana San Bartolo el armamento decomisado en la frontera El Amatillo. Podemos mostrar a la población salvadoreña miras telescópicas, yataganes, cargadores, escopetas, revólveres y abundante munición, como lo es calibre para fusil 22, para calibre 38 milímetros, que es el calibre de los revólveres, como también munición 556 para fusiles de uso privativo de arma de fuego, y también el calibre 9 milímetros, que es el que se utiliza para pistolas, así también visores y radios boqui-toqui. En definitiva, este resultado no es más que el trabajo integrado del Gabinete de Seguridad. También las autoridades de seguridad dijeron que serán las investigaciones de la Fiscalía General de la República las que determinarán el paradero y qué personas están involucradas. Además, dijeron que este armamento pudo haber sido utilizado para cometer supuestamente homicidios, feminicidios, extorsiones, entre otros hechos de violencia. Y esto no es para generar emprendimiento, no es para generar puestos de trabajo formales. Lo encontrado, gracias a la tecnología de aduana, es armas y se usan para matar salvadoreños. Por eso es importante ese trabajo coordinado que estamos haciendo como Gabinete de Seguridad. Entre enero y en lo que va del mes de febrero del 2022, la Policía Nacional Civil ha incautado 292 armas de fuego. Para Carasucia Noticias, Miguel Castro. La Policía Nacional Civil ha incautado 292 armas de fuego.